No se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y yo suénalo, acá yo aceléralo, todo el mundo está abajo y se mide ese booty, pégalo. Me maten la vibra, clavor y goza, tío. Pétele esas son, mami, como dice tío. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto del montón, Dios bendiga el reggaetón, amen. Hasta abajo así soy yo, yankee pastamente, soy robo, bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón, bailando reggaetón. No se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El reggaetón la pone friki, se pega como Kiki, como Javier con el wiki wiki. La vida loca como Ricky, no te la doy de piki, que yo te vi tú fumando el kip, tú sabes quiénes son. Me resuelto del montón, Dios bendiga el reggaetón, amen. Hasta abajo así soy yo, yankee pastamente, soy robo, bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón, y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El negocio socio, chibabeme, chibabeme, sky rompiendo, sky, tiny, tiny, viste, viste. Blas.